Hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me cerra acá Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me cerra acá De esta manera festejaron el triunfo de Emanuel Ceciliano Alfaro Quien asumirá la Municipalidad de Pérez de León a partir del próximo 1 de mayo El candidato al Partido Unidad Social Cristiana logró alrededor de 13.568 votos Para un porcentaje del 37.59% La impresión que tengo es que me siento agradecido con Dios Porque en todo momento este proyecto fue puesto en manos de él Me siento agradecido con todas las personas que trabajaron hoy para este equipo de trabajo Por todos los generaleños que salieron y que dieron el apoyo a este equipo Para que el progreso continúe Y me siento sumamente comprometido con el pueblo de Pérez de León Lo dije hace un rato La bandera de la Unidad Social Cristiana Este domingo a las 6 de la tarde se bajaba Y se subía a la del cantón de Pérez de León Y así se hizo Y ese es el compromiso que tengo con todos los generaleños De poder trabajar fuerte Esto es un trabajo en equipo Es un trabajo que es de todos Pero sepan que la Municipalidad de Pérez de León Va a ser una Municipalidad eficiente Una Municipalidad de puertas abiertas Una Municipalidad que va a trabajar para todos Porque cuando se gobierna, se gobierna para todos Emanuel Ceciliano Alfaro tiene 37 años de edad Es licenciado en Administración y Gerencia de Empresas Tiene una experiencia de 17 años en varios puestos públicos Actualmente es Vicealcalde de Pérez Celedón Fue asesor municipal y también estuvo en Asamblea Legislativa Y es coordinador del proceso de gestión vial Lo acompañarán en las Vicealcaldías Rosibel Ramos Madrigal y Mario Sáenz ¿Qué será lo primero que hará una vez que suma la Alcaldía? Voy a sentarme con todo mi personal Porque para mí la parte del recurso humano Que existe en la Municipalidad es lo más importante Vamos a sentarnos, vamos a ver los planes de trabajo Vamos a delegar funciones, objetivos, metas Vamos a aprovechar ese recurso bonito Que tiene nuestro cantón Todos los funcionarios que tienen Y vamos a establecer una serie de tareas Y vamos a empezar a trabajar sobre ellas Empezando por la parte administrativa Porque si lo administrativo está bien Lo demás funciona Aparte administrativa, aparte financiera Y empezar a trabajar en los diferentes áreas Compromisos con la juventud es algo que tiene muy claro Y tengo un compromiso grande con los jóvenes Lo dije en todas mis reuniones Tengo un compromiso grande con los jóvenes Y voy a trabajar por los jóvenes Porque los jóvenes merecen mucho Por supuesto que todas las demás áreas de la sociedad Pero los jóvenes merecen mucho Y es uno de mis mayores compromisos ¿Y compromiso plasmado en qué sentido, Emanuel? Hay que buscar oportunidades para ellos Empezando por que se puedan preparar Con los diferentes requisitos que se puedan necesitar Tal vez para la parte de empleo U otro tipo de asuntos en esta línea Buscar espacios para ellos también Que los espacios que existen hoy en la municipalidad Pues se puedan disponer a los jóvenes Hay que trabajar fuerte el tema de la casa de la juventud Que hoy por hoy está puertas cerradas Eso es uno de mis compromisos serios De trabajar por los jóvenes Y poder dotarlos a ellos de las herramientas necesarias Para que no tengan que irse de Pérez de León Porque los que quieren irse y salir de acá Porque quieren una mejor oportunidad O una oportunidad distinta que lo hagan Pero el que quiere estar en Pérez de León Que tenga esa oportunidad acá Precisa que las cosas se están haciendo bien Pues en los últimos años El Partido Unido Social Cristiana Ha estado al frente de la municipalidad Soy del concepto que cuando las cosas se están haciendo bien Debe de continuar Y hoy el Pérez de León El cantón de Pérez de León Los generaleños han dicho Que este equipo de trabajo Ha hecho las cosas bien Y que se debe de continuar trabajando Por supuesto que vamos a seguir haciéndolo De una manera muy correcta Muy organizada Muy transparente Ante todo Porque ese es Emanuel Yo soy una persona Que da la cara Y que lo que dice lo hace Entonces vamos a trabajar Con toda la transparencia Y vamos a trabajar fuerte Por los generaleños Ahora vienen cuatro años más Para el PUS Al frente del municipio Liderado por Manuel Ceciliano Esta tarde de lunes Por medio de la página en Facebook Emanuel Ceciliano Alcalde 2024-2028 Compartió este mensaje Bendito sea Dios Y bendito sea el pueblo de Pérez de León Agradezco a las miles de personas Que con su voto hicieron posible esta victoria Hoy comienza una nueva etapa En la historia de nuestro cantón Y prometo ser un alcalde De puertas abiertas Trabajaré de la mano Con las comunidades Gobernaré por y para el pueblo Juntos lograremos grandes cosas Para esta tierra bendita Nuestra campaña fue limpia Respetuosa y honesta Llevamos el mensaje A todas las comunidades del cantón Y les prometimos una sola cosa Trabajar, trabajar y trabajar Llegaré a la alcaldía Con nuevas propuestas Aunque siempre manteniendo La continuidad de las labores Que nuestro equipo ha ejecutado Con responsabilidad y esmero Invito desde ya Al nuevo Consejo Municipal A trabajar de la mano A dejar atrás los colores políticos Y abrazar en conjunto La bandera del cantón En nuestras manos Está ser un equipo de trabajo De propuestas y desarrollo Para este pueblo Que ha hecho valer su democracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!